Vamos a tener ahorita Big Fred contra Robot. Bueno, bueno, bueno. Llamamos al stream a Big Fred contra Robot, ambos participantes de Tegucigalpa. Big Fred representando a Guineo Spot. Y tenemos a Robot representando a Game Shots. Mismas ciudades, diferentes equipos. Esta pelea ya se ha dado en diferentes ocasiones en la capital. Creo que el fin de semana pasado se dio. Están aburridos, pero fíjate que creo que Robot ahorita ganó el último set, ahorita que se enfrentaron. Sí, que mira, nuevamente te comento, esta batalla es bien extraña. Porque si bien creo que Big Fred lleva el récord ganador, es bien explosivo, es bien rato, porque a veces Robot le termina ganando a Big Fred, ya le ha ganado en varias ocasiones, así que aquí un favorito no tenemos. Sí, aquí es bien difícil como adivinar quién va a ganar, porque siempre se van como a 3-2 estos jugadores. O la partida se va 3-2 o 3-0, nunca hay como un 3-1 así a favor de uno. Siempre es así, o dominante o demasiado parejo. A menos que nos revayamos, nos lo recabemos hacia el Summit de este año. Y si te recordás, esa batalla fueron 3-2 ambas, en Winners y Losers. Y como te digo, o sea, si no es un 3-0, así es dominante, va a ser un 3-2. Correcto. Y es exactamente como lo dice DKM, una personalidad muy querida y amada por la comunidad de Smash Bros. en Honduras. DKM, uno de los fundadores y líderes de Twilight Team, por si no lo conocían, me acompaña en el micrófono. DKM, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y recordando a los jugadores, este torneo tiene 4 cupos para toda la Serie Championship. Ahorita al finalizar el torneo vamos a ver quiénes son los afortunados de llevarse 4 cupos para la final en octubre. Es correcto, en este torneo se pueden llevar 4 cupos para las finales de Twilight Championship Series, ¿verdad? Así que vamos a ver al final quiénes son los 4 afortunados. Comenzamos la batalla. Y ponemos la pantalla grande para comodidad de todos. Vemos cómo comienza con ese Dash Attack Robot. No logra conectar nada. Big Fred ya sabe lo que anda buscando. Lo logra conectar con ese Nier. Logra conectar el nabo a un grab muy buena por parte de Big Fred. Lo pone offstage. Falla el Fear, pero pudo haber sido el final de la primera stock de Robot. Vamos a ver. Lo pone a volar. Está volando Big Fred. Toma la primera vida de Robot y lleva la ventaja en este match por el momento. Vemos cómo comienza a recabar daño extra Big Fred. Robot deberá tener cuidado ya que si bien es cierto las granadas son de gran apoyo, si esta le están explotando exclusivamente a él, solamente le está facilitando a Fred el trabajo, ¿verdad? Vemos cómo busca ese Optile. No logra conectar nada. Big Fred hace el drop del nabo, pero no consigue. Vamos a ver. La cadera no miente, pero esta sí venguó. Buen grab por parte de Robot. Quiso convertir luego de eso. Buscó leer el rol, no consiguió nada. Realmente que la batalla se mira totalmente a favor de Robot por el mes de Big Fred por el momento, pero Robot toma la primera stock para tratar de equiparar esto. Tenemos a Milo que me está acompañando en el micrófono. Muy buenas tardes. Estamos viendo un excelente match entre Robot y Big Fred que vienen desde Tegucigalpa y se quieren llevar la segunda versión de Games for Inclusión. Vemos cómo acaba de tomar la stock Big Fred contra Robot. Comienza a capitalizar un poco más de daño. Robot comienza a detonarse con sus propias granadas. Esto es el problema, ¿verdad? De llevar la desventaja en la pelea jugando con Stake, ¿verdad? Tenemos que Big Fred le utiliza dos personajes a Robot. Utiliza a Rosalina y en este caso está utilizando a Tegsy porque se siente cómodo jugándole con estos dos personajes. Vamos a ver, pareciera que estamos cerca del final de la primera match, pero Robot no quiere soltar este primer juego así nomás. Sin embargo, Big Fred le dice, muchacho, hay que comenzar a avanzar. Van a decirte, Iva, que Snake puede durar altos porcentajes, pero lo leyó con un up smash y le quitó la última stock. Es correcto, es correcto. Se fue. Se fue la última vida de Robot. Y toma la de la cera, Big Fred. Estamos 1 a 0. Marcador a favor de Big Fred. No la pensaron mucho, eligieron el stage, ya banearon los que no querían jugar y van de solo a Pokémon Stadium. 3, 2, 1, go. Nuevamente este stream es gracias a los esfuerzos conjuntos entre Legacy Smash Team y el equipo que nos pudo haber facilitado Psychon junto con Radio Shack. Los número 1 en equipos tecnológicos. También para refrescarte tenemos la Mountain Dew con su nueva versión, la Pink Trip. Es correcto, creo que voy a comenzar a necesitar un poco de esas en Pink Trip. Además, no podemos olvidar que este stream, todo lo que estamos viendo en pantalla, todo el diseño, todo lo bonito, toda esta gestión y toda esta transmisión en vivo, es gracias a los esfuerzos de CJ, de Legacy Smash Team y Ranger, los cuales han trabajado muy duro para darle la máxima calidad a todos los televidentes o streamvidentes el día de hoy. Así es, muchas gracias también a todos los participantes que nos están visitando desde Ceiba, Tegucigalpa, El Salvador y en este caso también San Pedro Sula. Bueno, luego de todos estos anuncios, regresamos a la batalla y está prácticamente pareja. Vemos cómo en esta ocasión Robot sí logró llevarse la stock de primero, pero estamos parejos, ¿verdad? Esta batalla está parejita. Me parece que estos dos competidores ya se conocen sus mañas, entonces, sin embargo, los dos están esperando quién comete el primer error para poder castigarlo. Pega fuerte ese Opti, pero no es suficiente, Robot ya con una mejor idea en esta segunda match. Buscó con el Fer, no conecta, buen backer, agarra la granada con el dash attack, lo pone a volar. Le tira la granada y casi le quita la segunda stock. Ofer lo pone a volar, no es suficiente, cae con la cadera de Shakira. Y señoras y señores, se lleva la segunda stock de Robot, pero... Le leyó la caída, el landing y le hace un dash attack y le quita la segunda stock. Tenemos a Daisy vistiendo el vestido rosado. ¿Están listas para ir a ver Barbie? ¿Y qué mejor lugar que ir a ver Barbie? ¿Quién? MOL Altara, ¿verdad? Los cuales son nuestros hosts este día. MOL Altara tiene disponible Barbie para que la vayan a ver, ¿verdad? En su cine. Segunda match a favor de Big Fred. Nos ponemos 2-0. Puede ser el fin de la carrera de Robot en este torneo de Gamers por Inclusión Volumen Número 2. Recuerden compartir también esta transmisión que está a través de Twitch en la página de la Smash House HN, en el cual nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en Twitch, que en este caso estamos transmitiendo en vivo. Y por si fuera poco, también van a encontrar un artículo que va a resumir todo el día, gracias a 10 Gaming, ¿verdad? De Diario 10. Van a poder encontrar un artículo con el resumen del evento, ¿verdad? Los invito a comprar Gaming 10, el periódico de los gamers en Honduras. Vamos a esta tercera match. Seguimos bien parejitos nuevamente. No hay una delantera obvia para ninguno de los dos. Vamos a ver cómo se moviliza. Buen grab por parte de Robot. No logra hacer bien el reed. Un F-Tick que pega en el escudo. Buen dash, hasta que lo pone a volar. Sale la nikita y logra conectarla, pero manda para el otro lado la cadera. Está demostrando el poder femenino esta tarde, pero la patada de burro que le pegó ahorita a Robot le ha frenado todo tipo de feminismo por el momento. Vamos a ver. Vemos que Big Fred, sin embargo, nunca pierde la cordura. Y le quita la segunda stock, la tercera stock, perdón. Y nos vemos de nuevo empatados. Vemos cómo en los juegos se vienen a equiparar bien fácilmente. Siempre comienza alguien con un lead, pero no le dura mucho, ¿verdad? Excelente por parte de Robot, que pesca el rol con la C4. Vamos a ver si es suficiente. Buen dash, hasta que ya lo tiene en los porcentajes de tres dígitos. Será suficiente ahí. Downer, que queda vendido. No logra castigar apropiadamente Big Fred. Vamos a ver. Buena Big Fred comenzando a generar esos combos para... acortar la distancia. Tenemos que Robot se rehúsa a morir. Quiere darle vuelta a este set. Está haciendo todo lo posible. En esta match vemos que está un poco más parejo. Pero, sin embargo, Fred se rehúsa a morir. Y le quita la segunda stock. Buena por parte de Robot. Vio que Fred había sacado el honguito para contraatacar. Pero se aleja y le deja... Vemos como Fito se lleva la victoria contra Crisby en Top 8 en Loser Side. Muy buena por parte de Fito. Organizador y miembro del equipo de Legacy Smash Team. Excelente, Fito. Se llevó la victoria a Fito. Fito se lleva la victoria contra Crisby. Volvemos a match. 3-2 gana Fito. Felicidades a Fito. Volvemos a la match. Vamos a ver. Estamos en Tournament Stock. Vamos a ver. Estamos ya en la última vida. Un error puede ser Garrafal. Pero Robot dice, estoy presente todavía. Con la patada de burro, le quita la última stock. Y nos vamos a Game 4. Pega la patada de burro y le dice, vos, Daisy, tenés que irte a la función de Altara, de Barbie. ¿Qué pasó? No podemos seguir aquí peleando. Nos vamos a este fourth game. Entre capitalinos. Vamos a ver. Ambos conservan sus jugadores. No hay cambio. Estamos en Pokémon Stadium. Se mantiene aquí los juegos. Dos a uno. Big Fred llevando la delantera. Vamos a ver. ¿Qué irá a pasar? Quiso chisear con ese spike. No logra conectar. Comienza la cadera a hacer su daño, pero a la granada. Lo cual no es nada efectivo. Vamos a ver. Big Fred con el dash attack. Hoy sí se está explotando más. Buena por parte de Robot. Acomodando de mejor forma sus granadas. Es curioso que siempre inicia la match con bastantes trades. ¿Verdad? Sacando granadas en frame one. Haciendo dash attack. Daisy. Y así empiezan siempre en la primera match. En la primera stock, perdón. Y después vemos que sigue para allá. Lo pone a volar con ese perro. Tiene off stage. Podrá Robot regresar. Lo ha logrado. Será. Anda buscando ese up deal. Pero se está cuidando muy bien Big Fred. 171 ya para Snape. Buscó. Pegar eso. No es posible. Pega el Sowersport. Robot. No logra tomar la vida de Big Fred. Granada en mano. La bloquea. Vamos a ver Big Fred. Usa la cadera. Y se lleva la primera stock de Robot. Excelente por parte de Big Fred. Vamos a ver si Robot hace la tarea. Recordemos que Robot tiene sus apuntes. Según el personaje. Y según el contrincante con el que va a batallar. Es correcto. Tenemos aquí ya nuevamente la pelea más pareja que nunca. Comienza Robot a generar daño. Pero Big Fred no se queda atrás. No hay alguien que vaya obviamente a llevarse el gunner. La realidad que está bien difícil. Estos jugadores están jugando de forma óptima. Y está Big Fred que tenía tanta confianza que hasta le hace un OP porque así le quitó una match. Hace dos matches. Pero no falla. Bueno, vemos como Big Fred comienza a mandar esos nabos a generar problemas contra el robot. Ambos jugadores comienzan a mandar cosas. Comienzan a hacer sus deliveries de proyectiles. Y hablando de deliveries, ¿dónde está Hugo? Que son los patrocinadores de los deliveries en Honduras. Muchas gracias Hugo por siempre estar presente. Recuerden, hay 20 cortesías al final por parte de Hugo que va a estar regalando para que ustedes hagan sus órdenes a través de su aplicación. La cual yo considero de las más óptimas, ¿verdad? Última stock. Puede ser la stock de robots, la game stock de robots. O puede ser un game 5, ¿verdad? Todo depende de cómo la juegue. Excelente conversión. Granada Downer. Está jugando loco. Robot quiere llevarse ya este juego para irnos al último game. Muy bien. Pero Big Fred comienza a capitalizar daño. Vamos a ver. Ya ha estado un Optil, Robot. Ya ha estado un Optil. Robot tiene la batalla con un Optil ya. Si logra conectar ese Optil, nos vamos a un quinto y último juego. Se rehúsa a regresar a Tegucigalpa con la mano vacía. Robot está haciendo todo lo posible por llevarse esta match para irnos a game 5. Le hace un dash attack. Vamos a ver si le tira el Optil. Y muy bien por parte de Robot comienza a sacar ese Optil ya realmente que no tenía mucho que hacer Fred en esa posición. Le quiso cortar todas las opciones. Le metió presión bastante haciendo el Optil. Sin embargo, le funcionó en esta ocasión. Es correcto, ¿verdad? Tenemos dos a dos. Vamos al último juego con los capitalinos. ¿Será que avanza Fred? Pues... ¿O será que avanza Robot? Mientras esperamos, vamos a disfrutar de una buena Mountain Dew con su nueva Pink Drip. Es correcto, Mountain Dew. Gracias por estar aquí dándonos un poco de energía a todos los participantes, jugadores, narradores y demás presentes en este magno evento. Nos vamos al último juego que decidirá quién es el que pasa a la siguiente ronda. Vemos que ya está más pareja este set. Al inicio estábamos viendo que estaba inquilinado hacia Big Fred, pero Robot logró sacar su libreta de anotaciones. Y vamos a Game 5. Buena por parte de Robot. No le quiere regalar ese ledge. No lo quiere dejar regresar a la mitad del stage. Comienza a estallarse Big Fred, pero de igual forma Robot comienza a recibir bastante daño. Tenemos que siempre inician con bastantes trades, sacándose casi 60, 80 de daño antes de seguir. Le quita la primera stock. Excelente. Excelente. Por parte de Robot sabía que Big Fred venía vulnerable y lo primero que iba a buscar es ese chill. Por lo que le clava la C4, se la pega. Y luego de eso, le tira el throw y lo estalla. Excelente, Air Dodge. Por un segundo no le pegó el pair y se rescata demasiado bien Robot. Comenzará Robot a generar un poco de crédito extra nuevamente, que le ayudará bastante en esta segunda stock que está por iniciar. En lo personal, en esta ocasión, cuando Snake lleva ese tipo de ventajas, siempre busca bastantes trades. Trades es bien difícil quitar el stock, pero Comentator's Curse. Tenemos ya la primera vida stock perdida de Robot. Sin embargo, ya está en los tres dígitos de Big Fred, por lo cual deberá cuidarse. De verdad, deberá cuidarse bastante si él quiere o buscó el bombo. Tenemos a Mr. Saturn en el stage. Recordemos que si estás en SHIELD y te lo tiran, te rompe el SHIELD. Ahí anda caminando amenazantemente ese Mr. Saturn. Lo ven todo narizón, pero es peligrosísimo. Tenemos que Big Fred lo tiene en sus manos porque quiere caer al robot. El robot es bien inteligente, no pone SHIELD. El robot no pone ese SHIELD, no le quiere regalar eso. Es Smash que no lleva nada. Es el que logra llevarse la segunda vida de Big Fred. Comienzan a llover granadas. Comienzan a llover nabos. ¿Qué irá a pasar, señores? 155, nos vamos a la última vida. Vamos a la última, last game, last talk. Last talk de cada jugador. Vamos a ver cómo se va. Será, esto lo decide quién se pasa a la siguiente fase. Es lo último que tenemos. Vemos cómo el robot comienza a acechar con la granada, comienza a armarse de forma apropiada. Viene Big Fred y tiene un nabo en mano. Se lo tira ya, comenzando a tener el lead en porcentaje. Lo agarra de forma apropiada, lo pone offstage. Quiso empaiquearlo. Buen intento, pero no fue suficiente. Lo pone en Middle Stage Robot. Nuevamente se resetea el neutral. Tenemos a Robot con las granadas. No se quiere acercar mucho, pero sabe que es necesario. Buena por parte de Big Fred. Con el H-Attack explotando la granada. Robot queriendo comenzar a capitalizar. Es un combo con las granadas de una vez por todas. Big Fred comienza a tirar ese nair. No es suficiente. Y ese verse, allá va la victoria. Big Fred, vota la Gaming Share. Primera, Big Fred, tranquilo. Big Fred está emocionado. Vota la Gaming Share de tanta emoción. Pero no se preocupen, son de máxima calidad. Saicom. Sabemos que no son de plástico. Sabemos que no son de un... Até un...